Muevelo po' lo que le voy a dar ahí Dale Pásame el plano, ahí va Vamos que da' Bájamelo un chin, que los oídos valen oro Tírale a matar, tírale a matar, rrra Se la pongo en el cocota y me le vengo Oye que lo que es, no estamos en guarre Guarre, guarde, mateo Cuárez, cuárez, cuárez Más Tero Hmm.. Báinalo, 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 báinalo쟁 Báinalo, báinalo Tú no das la liga, 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 liga Liga, 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 Lick, Lick, tú no da la liga, 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 tú no da la liga, 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 Liga. El Alfa en la casa, esto es una vaina pa' tripear, na' más, pa' tripear y pa' bailar. Dj Cufaro, vamos allá. Alfa, Alfa, Alfa. Rik es capo, rik es capo, rik es capo.